Desde sus orígenes, Querétaro se ha caracterizado por ser un estado que se adapta fácilmente a la modernidad. En la actualidad, el estado cuenta con una gran cantidad de centros vacacionales, suntuosos y elegantes hoteles, a la altura de los gustos más exigentes. Cuenta también con un pujante corredor industrial, con modernas guías de comunicación, con universidad estatal, museos, galerías y teatros. Esta tierra prodigiosa es propicia para la industria. Y por si fuera poco, en sus entrañas se encuentran yacimientos de plomo, plata y oro. Pero sin duda, lo más valioso de Querétaro son los queretanos, que siempre reciben al turista con una franca sonrisa.